El día de ayer, un día muy controversial, ¿no? Por cómo iban apareciendo los resultados. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Sí, la verdad que fue muy parejo. Luego íbamos viendo a medida que en las mesas se iban cerrando. Yo estaba en la escuela 4 de Valeria del Mar. También un resultado muy parejo. Apenas ganando por unos votos. Sabíamos que Ostende era la parte difícil para nosotros, ¿no? Donde hubo una campaña más fuerte de la parte de Estanga. Estanga, donde perdimos creo que en todas las mesas. Y bueno, se recupera con lo que es Pinamar y Valeria. Pero bueno, la realidad es que se gana por muy poco. Algo ajustadísimo, cosa que no estamos acostumbrados. La verdad que hemos tenido varias elecciones a lo largo de estos años. Y lo hemos vivido de otra manera. Esto también da una señal de alerta para nosotros mismos. Es para pensarlo porque hay un motivo. O sea, todo lo que está sucediendo, inclusive lo que está sucediendo a nivel nacional, no es porque sí, no es un capricho, sino que es lo que la gente termina decidiendo por un motivo u otro. Es entender un poco esto nosotros. Agradecer, la verdad que me siento muy agradecido en cuanto a toda la gente que ha trabajado por nosotros. La gente que nos eligió y que nos votó, que nos tiene confianza y transmitirles que no se equivocaron. Porque vamos a trabajar para que Pinamar esté mejor. Y esto es un compromiso mío y de parte de todo el equipo. Fernando, ¿qué pensás que ocurrió entre las PASO y las Generales para llegar a este resultado tan ajustado? Que el radicalismo y el PRO sumaron los votos. La diferencia en las PASO tampoco fue tan amplia. 200 votos. O sea, la diferencia era muy poca. No es que hubo un gran desvarío a lo que sucedió en las PASO. Ahora la diferencia fue menor, pero también estamos hablando de muy, muy, muy pocos votos. Nada. La verdad que se intensificó la campaña. Hubo también actuar de ambas partes para tratar de convencer y de llegar a la gente. En cuanto a lo que es lo nuestro fue transmitirle al votante que el radicalismo es parte de este equipo. A pesar de que tenía críticas en cuanto a algunas acciones en distintas áreas. Pero que es parte del equipo porque es la mejor. Así como apoyé a Lucas y entendía que era el mejor candidato en las PASO. Hoy estoy convencido que Juan era el mejor candidato de los que había. Que es el equipo que sacó a Pinamar de la crisis que venía llevando adelante en el 2015. Y que las decisiones que se tomaron fueron las mejores. Y sigo convencido de esto. Y como dije hace dos minutos, que la gente no tenga miedo. Que sepa que lo que votó lo va a representar bien. ¿Hubo mucho corte de boleta? Hubo mucho corte de boleta. Corte de boleta a veces difícil de entender. En Pinamar ganó Milei. En Pinamar ganó Milei. A presidente. Por eso es el corte importante. Porque los primeros inclusive quedó terceros. Teniendo el mejor candidato dentro de su lista. A presidente. Claro. Pero ya había pasado también en las PASO. O sea, se repite lo que pasó en las PASO. Mucha gente eligió no poner a esta persona dentro del sobre. ¿Por qué crees que fracasó Bullrich? Bullrich es, la verdad que, uno de los fracasos que más me está costando digerir. Entendiendo que tenés dos candidatos a presidente. Uno que propone cosas encabezadas. Y otro que es el ministro de Economía. Una economía que no funciona. Que está muy mal. Por ende, la lógica te indica que tendría que haber leído mucho mejor. La realidad es que a veces las campañas también se manejan mediáticamente. Y con recursos. La verdad que es difícil de explicar. Porque yo no le encuentro una lógica. Y hoy va a haber un baletaje entre dos candidatos que se les hace difícil definir. Miley ha tenido hasta insultos con la Unión Cívica Radical. Pero ustedes también están enojados con el Gobierno Nacional. O sea, ¿a dónde se posiciona la UCR? No, no lo diría enojo. O sea, es una decepción. Porque imagínate que estás viajando en ruta y ya hay estaciones de corridos que no tienen combustible. El dólar no sé a dónde va a terminar hoy. No es que uno está enojado. Claro. Uno está viviendo lo que estamos viviendo. Sí, no es que uno no es algo personal. Es la realidad de lo que está pasando. Ahora bien, hoy te encontrás en una situación donde no sabés si querés que te corten una pierna o un brazo. Prácticamente. Ninguna de las dos es buena. Veremos qué va a pasar y qué proponen ambos candidatos de allá en adelante. Lo importante y lo que quiero rescatar sobre todo es que yo, tanto que nada, soy pinabarense. Tenía muchos miedos de lo que podía llegar a pasar. La verdad que lo suprimos bastante. Tenemos que hacer esa reflexión de por qué el resultado fue tan ajustado teniendo el gran equipo que tenemos. Y trabajar para demostrarle a la gente que somos lo que ellos esperan y apostar en que en el 2025 no vuelva a pasar. Y esto se va a lograr solamente trabajando y haciendo las cosas como corresponde. Yo tengo la impresión de que muchos radicales esta vez votaron a Massa y no a Bullrich. ¿Vos coincidís con esto? Es fuerte eso, ¿eh? No, me costaría, no. La verdad me cuesta mucho... Son votos que tenía la reta. Que tuvo la reta en las PASO. Pero con más razón diría que no podés votar. La reta, la gestión, lo ha demostrado durante muchísimos años. Hacer las cosas bien, hacer las cosas correctamente. Massa es todo lo contrario. Por ende, me cuesta creerlo. Es al menos malo lo que se votó, ¿eh? No al que más me gusta. Pero los votos de la reta, evidentemente, no fueron a Bullrich. No, no fue en su totalidad a Bullrich los votos. Pero bueno, es así también. O sea, el candidato, por más que la reta se haga que la foto con Bullrich haya habido enojo, uno no manda los votos. Los votos van siendo pensados y la gente va eligiendo lo que quiere. No se casa con nadie. Bueno, hay un gran desafío. Porque Pinamar está esperando que ustedes hagan lo que corresponde para poner esta ciudad, posicionarla donde siempre estuvo, ¿no? Así que, bueno, lo que se viene es un gran desafío, Fernando, a lo cual te deseamos la mejor de los éxitos, de la suerte. Volvés al Consejo de Liberante. Volvés a tu casa principal, que era el Consejo de Liberante. Vuelvo al Consejo. Seguramente también voy a estar acompañando a la gente del Ejecutivo. La verdad que... Claro, salvo que te convoquen. No, 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 trabajar, me postre para concejal, voy a ser concejal. ¿Serías del riñón directo? No quita que voy a trabajar. Si te convocara Ibarguren, ¿podrías pertenecer al riñón del Ejecutivo? ¿Nuevamente? No lo he pensado, la verdad que no lo he ni siquiera charlado. Ah, bueno, bueno. Tendría que pensarlo, la verdad que todavía estoy muy fresco y me acosté tarde y me levanté temprano. Bien. Ya estoy viajando a La Plata que tengo que llevar trámites para escrituraciones y me comprometí a hacerlo inmediatamente después de las emisiones. Bien. ¿Tu salud bien? Sí, sí, por suerte ya es mucho mejor. Porque una cosa tiene que ir acompañando a la otra también, ¿eh? Si no hay salud no se puede exigir al físico para estar en todos lados, cumplir con horarios, viajes, con toda esta rutina, ¿no? No, mientras el cuerpo da, sí, pero estoy tratando de cuidarme, yo tuve un susto importante y no tiene que volver a pasar. Fernando, te dejamos que sigas transitando, te agradecemos estos minutitos que nos dedicaste, son muy importantes. Gracias, Fernando.